Comenzando las transmisiones de hoy, miércoles 25 de noviembre del 2020, Los Sobrevivientes de Survivors. Gracias a toda la gente que está con nosotros, como siempre, día a día. La gente que nos ve en las repeticiones, igual, muchas gracias. Gracias por compartir y gracias por estar con nosotros. Señoras, señores, Los Sobrevivientes, yo soy Volmaro Ponce y agradezco, como siempre, la presencia de mi compañero Charlastra y amigo, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Mi querido Marito, muy bien, muy contento y también no tan contento por las noticias que están saliendo al día de hoy. Pero bueno, antes de entrar a la información, bienvenidos sean aquí a Los Sobrevivientes de UNED Radio. Con toda la información, vamos a tener una gran invitada, Raquel Caplan, como cada miércoles. Vamos a hablar de lo que se abrirá, no se abrirá. Ya muchos saben que no se va a abrir la villita. Y también lo que está ahorita en la nota del momento, del señor Diego Armando Maradona. En paz, descansen. Diego Armando Maradona, que fallece a los 60 años, mi querido Lito, y vamos a platicar de ello. Estamos viendo si podemos hacer un enlace ahí con un especialista en deportes. Pero mientras tanto, sí, Raquel nos dijo que iba a estar ya en un momento. Me extraña que todavía no está acá en la sala de espera. Me dice Tomás que no está. Pero bueno, mientras entra Raquel Caplan, señoras, señores, déjenme comentarles el festejo a la Virgen de Guadalupe, que dicen que va a ser virtual aquí en la Ciudad de México. Y pues esto es obviamente por las medidas que se está llamando por la emergencia sanitaria del coronavirus, las autoridades capitalinas, lo cual se me hace muy desartado, porque somos 100% guadalupanos. Amamos a la Virgen de Guadalupe. Y no solamente en México me impresiona cuántos países, señor del arte, en Centroamérica, en Sudamérica, adoran, bueno, y en otras partes del mundo, por supuesto, ¿no? Adoran a la Virgen de Guadalupe, nuestra Virgencita Morena. Entonces, sí, se deja venir un montonal de gente. Hablaban de 10 millones de personas, por lo menos, ¿eh? Lo cual es impresionante, impresionante. Entonces, lo que se está haciendo es que se está haciendo un llamado a los feligreses para que festejen de manera virtual, por primera vez en casa, pues a la Virgen de Guadalupe, que dicen que ahora va a ser al revés y se me hace muy bien cómo se está manejando, señor del arte, que la Virgen de Guadalupe es la que nos va a visitar a nosotros en nuestras casas, fíjate qué padre. Entonces, ayer, de manera conjunta, tanto la Basílica de Guadalupe como, bueno, las instancias eclesiásticas, pues dieron a conocer que el Templo Mariano iba a mantenerse cerrado del 10 al 13 de diciembre. Esto lo estamos comentando con tiempo para que no vayan a venir a la Ciudad de México. Yo sé que se dejan venir de muchas partes de la República Mexicana e inclusive de otras partes del mundo. Entonces, no va a haber, va a estar cerrado todo el perímetro, señor del arte, van a estar cerradas las estaciones del metro. Entonces, esto lo están haciendo desde el 10 para evitar cualquier cosa y hasta un día después del Día de Nuestra Virgen de Guadalupe, María de Guadalupe, Nuestra Virgencita de Tepeyac. Es decir, hasta el 13 de diciembre es cuando va a estar cerrado. Entonces, para que vayan tomando sus precauciones, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaumigüaya, lo dijo, lo dijo el Cardenal Carlos Aguilar Retes, el Monseñor también Salvador Martínez Ávila e inclusive el Rector mismo de la Basílica de Santa María de Guadalupe, el Monseñor Rogelio Cabrera. Así que ya está, se está apoyando pues a los 12 de diciembre para hacer todos los operativos de apoyo de peregrinos que llegan a los fieles. Y de esta manera, pues igual, bueno, se va a estar apoyando para hacerlo en una ocasión distinta de manera virtual, como estamos diciendo. Así que se está invitando, fíjate qué padre está esto, Lito. Se está invitando a la gente a que, en vez de que lleves la veladora física, pues, a la Basílica de Guadalupe, mandes por correo electrónico, al correo electrónico de la Basílica, mandes tu foto, si quieres, con la Virgen, o te mandes a ti, o mandes el altar, o como tú celebres a la Virgen, pues. Y mandes este correo electrónico. Y va a estar muy padre porque lo que va a hacer la Basílica es que van a pasar estos videos de todos que se va a proyectar y va a estar bastante padre, bastante, pues, ¿cómo decirlo? Muy emocionante para la gente que envíe sus imágenes, ¿no? Habrá gente que diga, bueno, yo no tengo la manera de grabar el video. Pueden hacerlo desde su iglesia, en la iglesia cercana que tengan en su casa. Pueden hacerlo en algún altar. Ya sabes que luego, de repente, hay muchos altares comunitarios, cerca de tu vecindario, cerca, este, no sé, la calle donde vives. Ahí en el altar manda un video y lo envías por correo electrónico y eso va a estar bastante padre porque, pues, van a poder pasar, te digo, un collage de todos los videos que se envíen. Y va a ser una manera de celebrar a la Virgen de Guadalupe. Y estaban hablando también de encender velas virtuales, veladoras virtuales, Lito. Oye. Tu veladora virtual, igual para que estés conectado con la Virgencita, el 12, el 12 de diciembre. Ya ves que en punto de las 12 de la noche es cuando empiezan los cohetes y empieza todo. Lo que se está evitando, y es obvio, es los tumultos. Es que la gente, pues, obviamente con la emoción de festejar a la Virgen, todo esto, ya sabes que se olvide el cubrebocas. Otra vez fuimos a la alta. ¿Te fijaste el día de ayer? Ayer, ayer otra vez, fue el día con más contagios desde que inició la pandemia. El día con más contagios. Sí, el récord histórico. Lo rompimos ayer, señoras y señores, 24 de noviembre. Entonces, obvio que ahorita hay que tener mucho cuidado. Ahorita es cuando hay que arreciar más todavía y tener mucho tiempo. Señor del Arte, ¿cómo lo ves? Mira, yo lo veo muy mal. Creo que finalmente hemos fallado en este tema. Y ya no puedo decir, o sea, no sé si estés de acuerdo conmigo y la gente que también nos está viendo. Muchos dicen es que es el mal manejo del gobierno. Bueno, sí, está bien. Al principio sí estuvo mal porque no actuaron con precisión, no actuaron como debiendo, se agarró por sorpresa, etcétera. Como ustedes quieran, pretextos, no pretextos, mala organización, mala logística, no sé. Como ustedes lo ven. Ahora, ya todo el mundo sabemos lo que tenemos que hacer. Y he visto durante diferentes semanas, durante varios días, en diferentes medios de comunicación, notas donde mucha gente dice, bueno, notas que dicen, no importa cuántos muertos haya, yo no suspenderé mi fiesta para el 24 o para el 31. Y siga habiendo esta necedad y esta terquedad por mucha gente que sigue reuniéndose. O sea, está bien. El gobierno no te está diciendo, o al menos la Secretaría de Salud no te está diciendo que no te reúnas con tu familia, pero que no pasen más de cinco integrantes, que no haya más de diez personas encerradas en el mismo lugar. Lo preferible sería que no fueran tantas personas o que no se reunieran. Pero bueno, si está la necesidad porque extraño, porque quiero, porque es mi familia, son mis amigos, lo que sea, pues adelante, ok, lo haces, ya vas. Pero, por favor, las medidas de precaución, la nueva normalidad, lo que hemos venido platicando, ya estamos hartos, sí, ya estamos hartos. Pero mira, a pesar de todo, de que estamos hartos, seguimos siendo de los más, de los países con mayor número de contagios. Ayer robimos el récord, ¿no?, de lo que llevamos de la pandemia, de números infectados, ya de ando positivo. Yo, la verdad, no es por nada, pero yo ya me estoy enterando de más casos, de personas más allegadas, de amistades que tienen ya positivo del coronavirus y que dices, de verdad, aguántense tantito, nada más, poquitito más. O sea, podemos aguantarnos un poquito. Digo, muchos tienen que trabajar, si se entiende perfecto, pero bueno, sales con cubrebocas, guantes, lo que tengas que tener, ¿no?, para evitar más contagios. Pero a lo que voy es que es aguantarnos un poquito más aquellos que no tenemos que salir o no tenemos la necesidad de salir. Aguantarnos un poco más porque finalmente ya está la vacuna, está al lado de Pfizer. O sea, ya la están, ya la están probando, está al 95, 97%. Estamos hablando que la vacuna ya pronto estará, ¿no? Entonces, ya aguántense un poquito más, un poco más. Ya, miren, ya con la vacuna vamos a poder salir sin ningún problema. No va a pasar nada. Ya podemos salir y volver a nuestras normalidades siempre. No aprendemos los humanos, ni que humanito seguimos. O sea, de nada sirvieron los 40 días que le dieron de descanso al planeta Tierra porque apenas otra vez alcanzamos los niveles más altos de CO2 en todo el mundo. En la India parecía que había neblina y era todo el humo que había ahí. O sea, finalmente seguimos haciendo de nuestro planeta el peor basurero porque así somos. Somos depredadores. Somos depredadores naturales a nosotros los humanos y estamos destruyendo nuestro propio ecosistema. Entonces, sí es lamentable. Yo lo mencionaba. En uno, hace un par de días se encontraron en el Everest, en esta montaña tan alta, en esta de las, uno de los más altos, arriba, son 8,000 metros arriba del mar, si no me equivoco más. Estamos hablando de que encontraron ya microplásticos y del agua que cae precisamente de esta gran montaña, pues también ya encontraron algunos residuos de contaminación. Ya el agua no es tan pura. Entonces, estamos hablando que estamos ya muy contaminados y todo se está viniendo así de una mala manera. Nosotros como seres humanos debemos de entender que nuestra casa, nuestro hogar, no solamente es donde estamos habitando ahorita, sino es todo. Es la tierra, es todo en general, es todo. Es todo nuestro entorno, es todo lo que nos rodea. Y pues bueno, yo la verdad es que veo muy mal que aquí en México se esté llevando esto. De hecho, apenas ayer estaba leyendo una nota donde decían que México es de los peores países, está en el último país, bueno, en el ranking eran como 60 países, 50 países, de los peores países para vivir ahorita por el tema de la pandemia, porque somos de los países que tienen mayor número de contagios en América Latina. Entonces, bueno, por ahí se va peleando con un poco de Brasil, Argentina, ¿no? Ahí vamos en el rankeo, pero qué mala onda que saquemos este tipo de notas. Nosotros como mexicanos tenemos muchas cosas más positivas. Tenemos gente que sí puede ser más, más, pues, ¿cómo decirlo? Que puede destacar por otro tipo de cosas y no solamente por lo malo, como país, ¿no? Esto es algo que a mí, pues, yo leí la nota y dije, bueno, ¿quién hizo el ranking? ¿Quién hizo esto? ¿Quién? O sea, bueno, como sea, finalmente estamos llegando a un punto donde creo que no está padre, no está padre, y a mí, yo ya no puedo hacer ni coraje, ya no me puedo ni enojar, me quedo manito por mucha gente que dice, pues, ya no voy a ocupar y cubre bocas. Si me da, que me dé. Y ya, si me tengo que morir, pues, que me muera. Pero de verdad, mucha gente no sabe lo que sufre la gente que ya le dio y que aparte de todo quedan secuelas. O sea, no solamente es que te dé la enfermedad y te alivies y ya, ah, ya la alivré. No, hay secuelas. Exacto. Tengo un amigo que le dio y ahorita, él no usaba, este, ¿cómo se le llama este tubito que es para los asmáticos? Inhalador. ¿Un inhalador? Él no usaba. Ahorita tiene que usar porque quedó con secuelas y si le haga un ataque de tos, un estornudo o algo así. Tremendo. Ahí te estoy viendo. Te usa tres escalones y no puede. Claro. Sí. Te vi medio pasmado pero ya regresaste. No, ya. Tienen mucho cuidado. Sí, la verdad es que está muy complicado y qué mala onda. Y qué bueno que hacen este tipo de cosas aunque lo de la Basílica de Guadalupe si está bien va a estar cerrada ya saben por favor los que venían pues ya mejor regresense pero mira yo siento yo siento te lo juro y no es mala onda pero yo siento que muchos van a decir ah bueno hasta el 13 va a estar cerrada nos esperamos al 14 si me explicó siento que va a haber gente que va a decir eso porque mucha gente llegó desde antes hubo gente que ya empezó a llegar desde antes desde el 8 desde perdón ahorita estamos del 10 al 13 muchos ya empezaron a llegar a partir del 28 ya tienen destinado a llegar 28, 29, 1, 2 y ya cuando cierren irse ¿no? Entonces pues también le recomendamos a la gente que de verdad pues ya o sea si vienen o sea es inevitable a veces parar a tanta gente porque estamos hablando de millones de personas pero que usen las medidas de precaución o sea que usen su cubrebocas que usen lo del tema del guante del gel del desinfectante o sea no pasa nada que lo usen ya o sea no pasa nada ahora algunas me tocó escuchar algunos comentarios en algunos en algunos en algunos canales de televisión y también en algunos medios de comunicación que entrevistaban a la gente y la gente decía bueno ¿por qué no hicieron lo mismo con San Hipólito? ¿por qué con la virgencita así? ¿a qué se debe? y por qué dices a ver espérame o sea aquí no estamos viendo por qué sí por qué no o sea estamos viendo que la gente no salga o sea ese es el tema principal ¿no? no podemos esperar más que pues no salgan o sea y traten y si salen mantenga la distancia pero sabemos que no somos así o sea si sales de verdad hasta en la fila del pan o en la fila donde tú vas a hacer tus compras hay circulitos en el piso que tienes que respetar hay taches no lo respetan ya tienes a la gente que está atrás de ti está pegada y le dices señora por favor se puede hacer para atrás y se enojan se molestan o sea no 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 hay que aguantar es complicado es complicado muy complicado hay que aguantar oye me quedo listo vamos a entrar al tema de Diego Armando no sé si se vaya a conectar con nosotros la gente Raquel no va a poder entrar nos está avisando de última hora que se fue a una cita y pues bueno que no va a poder entrar que no alcanza a llegar entonces este pues de modo si había alguien esperando a Raquel quédense con nosotros de todos modos la van a pasar la van a pasar a gusto mi querido señor sí estoy tratando de contactar mientras tú contactas déjame déjame pues ir entrando la nota te acuerdas que todavía hace poquito estuvimos viendo un video de Diego Armando Maradona en el que ya lo veíamos pues muy pasado de peso lo veíamos muy descuidado lo veíamos inclusive como muy cansado no sé un Diego Armando pues sí mermado pues bueno Diego Armando Maradona señores muere a los 60 años debido a un paro cardiorrespiratorio esta noticia de su muerte fue confirmada por la Federación de Fútbol de allá de Argentina quien lamenta el fallecimiento del legendario futbolista argentino y campeón del mundo aquí en México en México 86 mundial en el que también se dio a conocer por el famoso gol llamado la mano de Dios que fue una controversia y seguir haciendo una controversia y que el mismo Diego Armando dijo bueno si yo pudiera meter otro gol con la mano lo volvería a hacer él mismo lo aceptó entonces pues bueno la Asociación de Fútbol Argentino a través de su presidente Claudio Tapia manifestó su más profundo dolor por el fallecimiento de su leyenda de nuestra leyenda de todos pues de todo el mundo no solamente de Argentina Diego Armando Maradona pues dicen que el exfutbolista señor Dolarte ingresó al sanatorio y pensa allá en La Plata en Argentina quien de acuerdo a los informes que dio su médico Leopoldo Luque pues fue debido a una anemia y a un bajo estado anímico pero bueno sin embargo un día después ya fue trasladado a un hospital para ser operado de un hematoma subdural en la cabeza y pues así es como como finalmente pues llega a sus últimos días Diego Armando Maradona rápidamente señor Dolarte ¿quién fue Diego Armando Maradona? pues bueno le decían el pelusa no sé si tú sabías que le decían el pelusa él nació un 30 de octubre de 1960 fíjate cumplidito los 60 años apenas tenía 20 días de haber cumplido los 60 años él nació en la ciudad de Lanús de Buenos Aires Argentina su primer acercamiento con el fútbol fue a los 9 años en el club llamado Los Cebollitas donde comienza a ser llamado como el pelusa para 1976 él ya sería reclutado por Argentina Juniors un importante club allá de Argentina donde comienza a consolidarse y a convertirse en el máximo goleador de los torneos metropolitanos en 1978 1979 1980 y luego ya nacional en el 79 y en el 80 igual y bueno pese a ser uno de los mejores juveniles de su época no fue convocado para el Mundial del 78 donde Argentina se coronó como campeón debido a su poca madurez todavía como futbolista sin embargo pues fue parte de la selección sub 20 misma que se coronó un año más tarde en la copa del mundo de la categoría en 1980 fichó por Boca Juniors consiguió ganar su primer campeonato liguero y dos años más tarde llega a Barcelona donde comienza su historia en el viejo continente en ese mismo año señor Ledo del Arte fue su primera copa del mundo en España en la cual pues no tuvo una actuación tan sobresaliente sino después acá en México cuando ya se hace famoso pero bueno además dicen que vendrían momentos muy malos para el número 10 recordemos que Diego Armando portaba el 10 en su playera en su casaca ya que una hepatitis lo alejó de las canchas por cuatro meses fíjate cuatro meses aunque para la temporada del 82-83 dicen que ya terminó para los blaugranas con dos títulos y Maradona fue entonces ya visto como uno de las estrellas principales de ese equipo pero no contaban señor Ledo del Arte con una lesión para la siguiente campaña misma que hizo que perdiera toda actividad y que no brillara con el Barcelona ¿cómo lo ves? ese es el Diego Armando hasta que llega pues en el 84 ya con el azul grana que decide aceptar una oferta del Napoli y este equipo en el que fue uno de sus máximos ídolos que conquistó dos títulos en la serie del 86-87 y el 89-90 y una copa de Italia en el 86-87 así que bueno su éxito ya en el cuadro italiano se vería reflejado en el mundial como les decía aquí en México en México 1986 donde tendría su revancha ya que junto a la selección argentina pues pudo levantar el título del campeón del mundo una copa en la que se dieron a conocer la mano de Dios y el gol del siglo así fue tengo una fotografía precisamente de aquel entonces señor del arte del 86 a ver si lo alcanzamos a ver este pues de Diego Armando levantando la copa de ese mundial que se dio aquí tú todavía no nacías o estabas muy chavito no yo creo que todavía no nacía mi querido Marito ya habías nacido no te hagas ya habías nacido no de verdad te lo juro de que eres del 80 y que soy del 87 un año después a poco no viviste no te tocó el mundial no no me tocó el mundial la verdad yo nací en el 87 y pues no es por nada pero pues el astro argentino a pesar más allá de todos los escándalos que él tuvo de todo lo que él fue como persona fuera de las canchas ¿no? creo que pues marcó una época en el fútbol fue un crack fue como lo menciona el astro argentino ¿no? muchos en su momento fue considerado como el mejor futbolista a nivel mundial como bien lo mencionas fue un elemento muy importante en Napoli donde lo pone en el mapa también en el Barça estuvo ahí dando grandes lecciones a todo el fútbol español europeo ¿no? y creo que aparte de todo pues Argentina por lo que he estado escuchando alrededor de todo lo que ha pasado en todos los medios de comunicación pues Argentina también fue un punto ¿cómo decirlo? fue punto o fue centro del mundo en algún momento por Diego Armando Maradona ¿no? entonces dentro del mundo del deporte ahora te voy a decir algo o sea Diego Armando Maradona ha tenido muchas cosas muchas ventajas se disculpó con los ingleses por el gol que hizo con la mano pero pues remató diciendo que pues este le gustaría volver a jugar contra ellos igual en la Copa Mundial y hacerles otro ¿no? pero o sea era un hombre que no le tenía miedo a nada que siempre decía lo que sentía y que era una de las cosas más importantes ahora te voy a decir algo finalmente creo que Diego Armando Maradona siempre fue un hombre polémico ¿no? siempre estuvo dentro de la polémica siempre fue un hombre que estuvo mucho con muchas amistades que fueron pues falsas falsas amistades ¿no? y por eso lo llevaron hasta cierto punto por un mal momento siempre reconoció que el fútbol era lo más que él amaba ¿no? pero lamentablemente como bien lo mencionas estuvo un deterioro muy muy feo ya después de que salió ahora te voy a decir algo él debuta en la selección en la selección argentina a los 16 años estamos hablando que un chavito a los 16 años un chaval un chavo un chavito ¿no? y que finalmente estamos dejó dejó un gran legado en el fútbol pero también te voy a decir algo dejó como este mensaje de que lucha por tus sueños y vas a poder lograrlo porque hay muchos videos precisamente del astro argentino donde él está como en un campo de llano aquí los conocemos también como campo llanero de estos de tierra y que él está jugando está dominando una pelota está jugando con el balón y demás y él le preguntan que aquí quiere ser dice que él quiere jugar fútbol con la selección argentina y ser campeón del mundo imagínate un chavito un niño de 7 años 8 años aproximadamente un poquito más más menos pero era un niño que te diga eso y que al final lo logre posicionándose como uno de los mejores futbolistas a nivel mundial ganando copas del mundo ganando campeonatos ganando pues muchos reconocimientos en todo lo que cabe y creo que es importante para nosotros como espectadores del fútbol y también como apasionados del fútbol pues reconocer el trabajo de Diego Armando Maradona que siempre fue un punto clave para el fútbol argentino y también un guía dentro de la cancha hablando del tema de la cancha siempre fue un líder y siempre guió a la selección argentina hacia el triunfo hacia el éxito y hacia los campeonatos algo sí que te voy a decir habrá mucha gente que esté en contra habrá mucha gente que difiera de esto que estamos mencionando y se respeta finalmente Diego Armando Maradona pues no era como el que siempre querían el que siempre adoraban también era una persona polémica como lo mencioné hace un momento que no siempre era la monedita de oro que le caía bien a todos había unos que diferían por los excesos que tuvo era un hombre de excesos era un hombre siempre de tener excentricidades para las canchas y pues qué bueno qué bueno que en algún momento logró ahorita pues no sabemos creo que no han dado ningún tipo de declaraciones las hijas de Diego Armando Maradona no han salido a dar ningún tipo de declaraciones por ahí el que estaba muy junto con él uno de sus ERPs no podía ni hablar no podía dar la nota tal cual y pues Buenos Aires está está el luto y de hecho no es para más Buenos Aires bueno allá en Argentina ya declararon tres días tres días de luto nacional por la muerte de Diego Armando Maradona que es algo impresionante que es algo que dices una persona que tenga este este reconocimiento porque es manera de reconocer a un grande que se va ¿no? Tres días de luto imagínate nada más así es prácticamente pues toda la semana ¿no? lo que queda de la semana lo que queda de la semana exacto ok este pues bueno mira me acaban me acaban de mandar este aquí por este Fabrizio 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 que Fabrizio es este es mexicano pero está muy metido en el tema de las del deporte es un compañero compañerito ya lo van a conocer déjame comunico con él me quedó Marito y este no sé si me des dos minutitos y nos conectamos bueno yo no me voy a ir voy a estar aquí pero déjale Mar ¿te parece bien? me parece bien señor Dolarte márcale y mientras tanto pues nosotros vamos platicando de pues decirle a la gente decirle a la gente que estamos las redes sociales las redes sociales de una radio están muy fáciles obviamente la gente que ya está con nosotros ahorita en facebook pues va a ver que estamos como facebook.com de mandar una radio y estamos también en el resto de las redes sociales no tenemos tanta presencia ya porque la verdad es que somos somos más facebookeros pero tenemos también twitter tenemos instagram tenemos hasta tiktok la verdad es que no hemos metido nada al tiktok de la estación pero de todos modos pues síganos y finalmente pues vamos a tener que meter eventualmente pues cosas ahí al tiktok ya se nos ocurrirá no sé leo cantando este yo bailando o a ver qué hacemos pero bueno subimos creo que algunos de los videos promocionales de las entrevistas que luego tenemos y no recuerdo si hayamos subido ahí igual el reto que hicimos de bajar de peso que no hemos todavía no hemos dicho cómo nos fue este mes pero yo creo que ya nos esperamos el 9 de diciembre señor Dolarte fíjate que yo más o menos ahí la llevo yo no voy también que digamos llevamos dos meses y medio de reto llevo dos y medio kilos entonces pues yo creo que voy como con un kilo por mes lo cual no está mal porque bueno cuando uno ya está bajando de peso por lo menos estamos bajando de peso y en la pandemia yo creo que que eso ya es bueno no es tan malo ¿no? entonces yo creo que vamos a retomar a retomar esto de hacerlo bien pues lo de la dieta porque se viene diciembre diciembre ya está la vuelta a la esquina la semana que entra ya es diciembre entonces se viene la época en que empezamos más no vamos a estar en muchos brindis como en otras ocasiones obviamente por esto de la pandemia pero pues si vamos a estar de todos modos como que aflojamos un poquito y estamos que las galletitas estamos con las con los pasteles como que nos como que nos portamos un poco peor de lo que normalmente nos portamos pero bueno así es que pues bueno síganos en las redes estábamos hablando de eso síganos en las redes twitter instagram tiktok todo estamos como una radio mx excepto excepto aquí en facebook que estamos solamente como una radio las redes sociales de nosotros déjame ver si tengo aquí las de leo las de leo son bien difíciles entonces déjame ver si las puedo poner aquí en pantalla mientras vamos comentando y para que usted bueno para quien nos quiera seguir pues apunten ahí las redes si lo puedo compartir ahí está mi querido olito él está en facebook como leonardo od leonardo od luego apóstrofe olarte yo no sabía que se ponían podían poner apóstrofes ahí en el facebook pero bueno no pero no estoy como leonardo od estoy como leonardo de olarte tal cual ahí está mal no me habían fijado así lo enviaste mi hermano así lo envié lo voy a tener que corregir oye este ya me pude contactar bueno ahí está mi querido marito a mi querido marito mira esa foto te quedó muy bien te acuerdas que te dije hace esa pose y mira esa pose sabes a quién se la copié tú o yo o quién no no yo o sea sabes a quién a quién tomé como referencia de este para que tú hicieras esa pose o como quién a este a la roca siempre aparece así ¿a poco? sí abrochándose abrochándose el botón sí siempre aparece así ok así es y de mi pose pues este no yo esa me nació del alma me nació pero bueno tú que me ves oye y nada más para quitar rápido de la pantalla este instagram lito está como leodeolarte87 leodolarte leodolarte87 y pues ya está bien fácil maro ponse maro ponse maro ponse por todos lados así que este pues pues síganos a la gente que nos quiera seguir ahora sí mi querido ¿qué te dijo qué te dijo nuestro compañero de allá de argentina boludo? no no es argentino es mexicano es de argentina sí no no pudo no pudo el de argentina pero este Fabricio también tiene muy buenos datos informativos nos va a contar nos va a dar la nota un poquito más amplia lo del tema de del astro argentino ajá y pues hasta que se meta no sé ya le mandé el link a ver si lo tienes ahí en espera a ver Tomás a ver Tomásín todavía no todavía no pero bueno ahí nos avisa ahí nos avisa Tomás en cuanto entre mientras tanto déjame ver quién está conectado señor del arte Silvia Caballero dice hola guapos tienes razón sí esto sigue muy pero muy feo esto del COVID Aurora Per dice hola hola pero sí hola no no hay que salir todavía aguantemos un poquito más Maite Maite Jaín o Maite Jaín a ver Maite dime cómo se pronuncia tu apellido Jaín o Jaín pero bueno Maite nos manda saludos nos las coja dice buenas tardes en los supermercados les dices que tomen su distancia y te avientan en el carrito si es cierto de repente la gente así somos así somos muchas veces no nos gusta yo me he dado cuenta de eso que los mexicanos no nos gusta que nos digan las cosas no nos gusta que nos dirijan no nos gusta que oiga fórmese oiga y luego luego brincamos ¿por qué? ¿tú qué? yo creo que hay que tener un poquito más de paciencia de empatía no hay que engancharnos tan rápido y fíjate que yo yo sí luego de repente me engancho muy rápido señor del arte pero hay que ir hay que ir soltando porque mira finalmente pues ahorita como está la situación yo creo que no vale la pena todos estamos alterados todos estamos con los nervios exacerbados precisamente por esto que no podemos salir y que cuando salimos estamos todos no sé si te pasa a ti pero cuando llegas a salir puta ya agarré esto y no me desinfecté y luego ya la camisa y pasó un cuate cerca de mí y mejor me quito la camisa mejor me meto no sé si estamos no sé anda uno muy encrispado ¿no? sí exactamente es lo que te iba a comentar no sé si el encierro nos ha mantenido como ese tema de enojo sales a la calle y no quieres que nadie te hable o que si alguien se te acerca luego luego reaccionas de una manera negativa son cosas que no sé pero yo te lo comento porque también hay mucha gente que también salió pues yo creo que peor o sea aquí por donde yo vivo está la calle es entrada es acceso y bueno hay mucho comercio informal este bueno así se le acordó a todos los que tienen como un puesto y demás y diferentes cosas y se ponen tapados o sea se estacionan la gente quiere estacionarse justo frente en frente de donde va si me explico o sea si aquí está la tienda aquí enfrente voy a estacionar y bueno tapan la calle yo le estoy diciendo al señor oye señor me da permiso no se mueve tengo a la fila de carros atrás tocándome y o sea si me explico así somos así somos desafortunadamente así somos te digo así somos porque lo hemos hecho en algún momento igual no tenemos esa conciencia y esa educación no somos cívicos pues que se espere que se espere detrás me vale pues yo rápido rápido espérame el típico te están tapando la cochera y oye esa entrada voy a salir tantito tantito no pues es que no hace tantito esa entrada deme chance esa manera de que espérame primero yo rápido espérate no me toques yo creo que si hay que cambiarla hay que tener un poquito más de empatía y pues el señor digo aunque nos cueste trabajo pues te pones un poquito más adelante te vas a estacionar una cuadra ni modo donde haya y te bajas con toda calma y no friegas a los demás espérate pues estoy aquí no estás viendo que estoy comprando y los demás mientras haciendo cola o sea que pensamos que se esperen mientras yo compro mis cocas mientras compro mis cigarritos o la leche o no sé a qué ha llegado a comprar el señor y todo haciendo cola ¿no? y aguántense y esperen y todavía se enojan ¿no? si le dices que se mueva ¿no? si se enojan y lo toman a mal y bueno ya hay muchas cosas que luego yo yo de verdad no te voy a mentir pero a mí cuando me dicen oigan pueden venderse por favor este no sé ponerse el cubrebocas si está bien el gel antibacterial ok ya suma la distancia te da ganas de decir ¿no? ya no te da ganas de decir la verdad yo si veo a alguien sin cubrebocas pues te le quedas viendo pues qué mala onda y ya mejor te abres o te haces un lado y pues ya no ya dices bueno cada quien no sé ahora te voy a decir una cosa yo por ejemplo la otra vez por eso te digo que no nos fijamos y luego por eso no hay que ser no hay que hablar de más yo la otra vez me bajé a una tienda rapidísimo haz de cuenta que ya habían dado yo todo el día en la calle y bueno ya sabes el cubrebocas y la el aerosol y etcétera ya había ido a un lugar había ido a otro había bueno el caso es que ya nada más llego a una tiendita me bajo yo solito está el de la tienda solito y ya me pongo ahí no me acuerdo quién le compré pero fue muy rápido y me dijo señor su cubrebocas y si es cierto me bajé hecho la raya yo dije rápido pero la verdad es que sí se me olvidó se me olvidó poner una cubrebocas ya estaba yo pagando y le dije puta si es cierto perdón voy y me esperas o no pues ya ya le tenga el cambio pero muchas veces pasa eso igual porque no estamos acostumbrados al cubrebocas entonces vemos a la gente sin cubrebocas y dices bueno pues yo no sé si está como yo que se le olvidó rápido pero sí sí estamos en una situación en la que no estamos no estamos teniendo empatía con los demás pero bueno me dice Tomás que ya está Fabrizio Mejía déjalo déjalo entrar por favor Tomás para platicar con Fabrizio me dice Leo que buen amigo Fabrizio y él sabe sabe por supuesto mucho mucho de deportes y nos va a platicar ¿cómo estás Fabrizio? ¿qué tal? un saludo a todos ¿cómo se encuentran? igualmente tú ¿qué tal? ¿cómo estás? todo bien pues con la noticia de Diego Maradona pero arrancando el día con todo con todo mira mi querido Leo no te lo presento porque ya lo conoces aquí estamos Fabrizio gracias te agradezco mucho que hayas tomado este enlace sabemos que estabas ocupadón pero ya bienvenido aquí a los sobrevivientes muchas gracias muchas gracias por la oportunidad y aquí estamos listos para toda la información deportiva muy bien oye pues estamos platicando con Leo pues de esta lamentable noticia de Diego Armando de 60 años pero tú platícanos tú que conoces bien pues la carrera de Diego Armando algo que tengas que puntualizar mira hay una frase muy interesante que dice está el Diego y está Maradona son dos lados diferentes está el jugador y está el que conocíamos como el drogadicto de las fiestas otro lado el de Maradona ahora ya cada quien depende de qué imagen tome la verdad es que fue un fenómeno en el deporte campeón en el mundial del 86 levantó al Napoli un equipo que no tenía estrellas no tenía el mínimo reconocimiento lo hizo ganar la copa de Europa e inclusive en Argentina hizo un movimiento hay una religión que es maradoniana y hizo un impacto mayor a lo que hace el fútbol creo que la gente se puede quedar con esta imagen de un Maradona que hizo vibrar a todo mundo y un Maradona que realmente estaba conectado con su público porque al final él era un hombre humilde que estaba en todas partes y que sale realmente a dar ese ese mensaje y a mostrar quién es él realmente mi querido Fabricio la verdad es que Maradona ha sido puso a Argentina en el mapa mundial es un gran 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 jugador dentro de la polémica que él siempre causó fuera de las canchas también fue un hombre de excesos fue un hombre que pues no todo es perfección como lo hacía dentro del campo de juego tú que me puedes decir finalmente pues ¿cómo tomaste la noticia de que muere fallece el astro argentino? Mira yo la verdad vi a Maradona como una figura para mucha gente como alguien que realmente marcó una época ahora también está ese lado en que mucha gente no lo toma como un ejemplo a seguir digo es un gran atleta y es un realmente tenía magia pero que muchos toman ese lado de su carrera como algo negativo y que no es un buen ejemplo a seguir ahora hay una frase interesante que tiene Maradona que es yo me equivoqué y pagué pero la pelota no se mancha quiere decir su legado en el fútbol sigue ahí él personalmente ya pagó tuvo su su etapa complicada ciertamente empieza esto en Barcelona donde se lesiona empieza a meterse con la mafia pero en general Maradona realmente sabe que se equivocó y sabe que lo que dejó en el fútbol no lo mueve nadie cuando llega al fútbol mexicano como lo viste como lo notaste yo creo que fue una etapa buena para él una etapa en la que revolucionó el ascenso le dio mucho más aspecto mediático le dio un impacto mayor llevó a Dorados de Sinaloa a las finales en fin creo que motivaba mucho a todos los que aspiran a ser jugadores a todos aquellos que quieren ser jugadores puede aspirar muchísimo a Maradona ahora si es un ejemplo a seguir o no no lo sé pero la verdad es que hizo un buen papel en México y creo que era una gran oportunidad para él de demostrar de que estaba hecho tuvo una etapa como entrenador en la selección argentina no fue el mejor de los éxitos pero de verdad es que dejó un legado en el fútbol y creo que eso es mayor a lo que podemos ver y que realmente motivaba a todos tenemos algún futbolista nosotros tan grande Fabrizio así como los argentinos tienen a Maradona es decir cuando se muera quien vamos a hacer luto de tres días yo creo que de tres días eso es complicado encontrar aquí pero realmente creo que Hugo Sánchez marcó esa etapa pues importante para el fútbol mexicano creo que el argentino se identifica mucho con Maradona por lo que hizo con su selección desgraciadamente no creo que Hugo Sánchez lo demostró tanto en la selección pero que uno sí puede decir que fue un orgullo en el extranjero y que realmente fue ese mexicano importante en el Real Madrid ¿no? ¿cuántos títulos cuántos campeonatos fueron los que tuvo Diego Armando Maradona Miquel Fabricio que lo pusieron dentro de los mejores jugadores del mundo? mira creo que Maradona no es que tengan los mejores números en cuanto a títulos ganó el mundial eso es cierto llegó a final con el Napoli estuvo en la liga italiana ganando campeonatos ganó la Copa Europa y creo que hay futbolistas que inclusive no tienen esa magia o ese impacto que han tenido mejores carreras en cuanto a títulos pero creo que lo que queda de Maradona es lo que le dejó al público argentino y al público en general de cómo jugaba porque luego hay mucho futbolista que puede que solo haga goles y que gane todos los campeonatos pero quizás que no es esa esencia de pasión que dejaba Diego Maradona y creo que por eso será recordado como uno de los mejores porque realmente movió a toda su afición ¿no? Pues sí dentro pues mira a mí lo que me queda es que bueno digo Armando Maradona siempre fue comparado comparado con Pelé ¿no? o sea que quién era siempre está esta disputa de saber quién es el mejor futbolista Pelé digo Armando Maradona digo creo que fueron épocas diferentes y jugadores diferentes y fuera de la cancha fueron personas totalmente diferentes ahorita en este aspecto digo Armando Maradona pues parte de este pues de este plano terrenal se va deja una huella invaluable deja un legado en el fútbol argentino y mundial pero Miquel Fabricio yo creo que como jugador bueno y tú que sabes más de los deportes tú que estás más metido en este tema de los deportes cuéntanos un poquito más de este niño argentino que dónde creció dónde nace qué es lo que hace él antes de llegar a esta etapa del fútbol profesional mira Maradona empezó realmente como una persona muy humilde jugando en la calle llevando su balón a todas partes y me quiero enfocar mucho en esto que dices de la rivalidad con Pelé porque creo que ahorita estamos acostumbrados a ver lo que es Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y tener esos dos lados que lo comparan pero creo que son épocas diferentes y que realmente cada uno tenía lo suyo por un lado Pelé que era el atleta que todos realmente respetan tanto dentro como fuera de la cancha y que muchos admiraban pero creo que Maradona tiene ese lado en que o lo adoras o lo odias y creo que Maradona en eso es importante ver y eso en parte se puede ver por de dónde viene creo que viene de una familia que lo acoge pero complicado también sale realmente de lo más humilde hasta que llega a la élite y es a partir de ahí donde está en la élite en el Barcelona donde Maradona empieza a ver ese trastorno pero creo que creo que es realmente importante ver el contraste Pelé empieza en la humildad también pero uno sobresale en cuanto a persona y el otro realmente representa otro tipo de mensaje pero creo que Maradona al final deja ese legado y que podremos recordarlo como uno de los mejores sin duda Marito no estoy de acuerdo estoy de acuerdo con Fabricio es muy difícil compararlo cada quien tiene lo suyo pero bueno esto es como cuando uno habla de política cuando uno habla de religión igual que se ponga de acuerdo la gente va a estar un poco difícil sin embargo sí yo estoy de acuerdo con Fabricio que se pierde a un grande del fútbol un referente por supuesto haya sido como haya sido la vida personal de Diego Armando Maradona haya sido lo que haya sido se haya metido lo que se haya metido fue un gran futbolista y eso nadie se lo quita eso no se lo quitamos entonces hay que tratar de recordarlo como eso como un parteaguas en el fútbol argentino y por ende en el fútbol mundial y va a quedar por lo pronto ligado a México por el mundial que vivimos aquí en México 86 la famosa mano de Dios y por lo pronto pues vamos a estar ligados por siempre con Diego Armando y por ende con el pueblo argentino yo les mando un bésame a todo el pueblo argentino a toda la gente que adora y que sigue a Diego Armando y pues estamos con ellos en el luto de tres días Fabricio así es y como lo dices bien entre mexicanos también nos podemos liar a eso y creo que es importante ver lo que dejó no solo en Argentina pero internacionalmente así es ¿dónde te podemos seguir Fabricio? perdón Leo perdón perdón es que aquí iba a dar los saludos pero da las redes sociales terminando terminando tu red social Nico Fabricio ah bueno gracias rapidísimo vamos en twitter estamos como analista mejía y en instagram analista mejía y yo en bajo ahí siempre con la información deportiva ahí está rápido fácil y sencillo no como mis redes así es ya ves es más fácil oye aquí nuestra querida Charito dice hola Maroleo Fabricio dice ahorita ya está Maradona Llagosa de eterna alegría gracias Charito Aurora Pérez dice es cierto tuvimos a dos Maradonas el gran futbolista y al Maradona acabado físicamente sí lamentablemente pues bueno ya en los últimos años se veía muy deteriorado físicamente Armando Maradona de hecho no sé si ustedes vieron un video donde subió creo que hace un mes dos meses hace cinco dominadas y se moría de un infarto casi bueno aquí también este Roger Rodríguez de Los Ángeles California dice hola a todos gracias muchas gracias Víctor Trejo saludos Víctor Trejo desde República Dominicana gracias no las coja dice por eso se hizo la religión maradonesca por la trayectoria de este personaje hasta este año tanto fan mundial que tenía sí claro habrá tenido más fan Maradona que pelee mi querido o tendrá habrá tenido más fan Maradona que ahorita el actual futbolista argentino también mayormente o mundialmente conocido como Messi creo que son épocas diferentes ahora se sigue mucho más el fútbol pero Maradona atrae a gente que ni siquiera estaba metida en el fútbol y creo que eso es muy importante también ok Silvia Caballero dice sí no hay punto de comparación cada quien es completamente diferente muchas gracias por todos los saludos y por lo que nos está mandando pues sí mira días de luto de luto nacional en Argentina ¿no? esto es representativo habla de una de un personaje muy importante allá yo creo que muy pocos deportistas hablando y más en el mundo del deporte consiguen como este pues hasta cierto punto es como un homenaje ¿no? claro claro exacto y creo que creo que es realmente importante ver que es un deportista diferente a todos es un deportista que tiene su lado apasionado que tiene su lado quizás fiestero tiene su lado mágico en el fútbol y creo que eso lo deja como uno de los mejores y de los deportistas más únicos que hemos tenido muy bien oye ya se estuvieron manifestando Miquel Omarito en todas las redes sociales diferentes compañeros de este Maradona ¿no? no sé si ya pudiste leer algunos algunos tweets Miquel Fabricio algunos pues algunas despedidas que le hace en vía a redes sociales sí Messi de hecho ya se pronunció al respecto diciendo que pues al final es uno de sus ídolos muchos jugadores lo toman como uno de sus ídolos y que los impulsó a empezar el fútbol ahora algo interesante es en redes sociales inclusive Pelé mandó su pésame diciendo una frase muy importante de espero que pronto podamos jugar fútbol otra vez ¿no? y creo que creo que eso es muy muy profundo y que habla del tipo de rivalidad que tenían que al final eran grandes amigos y él dice que son grandes amigos y eso muy importante no hay un país un país tan bolero como Argentina yo creo que pocos ¿no? la verdad es que allá se vive el fútbol como decía el perro Bermúdez con intensidad ¿no? exacto pues muy bien Fabricio pues muchas gracias me da mucho gusto que estés con nosotros me da gusto conocerte y pues estamos en contacto para este seguirte en tus redes toda la gente por favor sigue en las redes Fabricio lo ven muy joven pero así así como lo ve de joven así sabe de deportes está bien convencido mi querido Fabricio está bien es un chaval aquí aquí andamos con todo pero no muchas gracias por la oportunidad y un gran saludo a todos igualmente Fabricio gracias un abrazo pues ahí está señores fíjate nada más que 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 avispado Fabricio me cayó re bien porque chavito pero que bien le sabe a los deportes me quedó Leo y muy atinado muy atinado sí sí analista Mejía síganlo ahí padrísimo oye pues así están las cosas con esto señores del arte del mundo del fútbol decíamos que en serio el fútbol es un hablando de otra cosa pues pero hablando del fútbol como negocio que es extraordinario no tienen ustedes idea de la cantidad de dinero que deja este deporte hablando nada más de México es un es el primer negocio de los deportes sí claro dinero en el mundo de los deportes en México es el deporte más visto y después siguen las luchas fíjate qué curioso es que las luchas libres aunque muchos digan ah la lucha no de verdad aquí en México la lucha libre es el segundo deporte más visto dentro de la preferencia de los mexicanos o sea de verdad la lucha libre tiene un peso muy importante aquí en México no por nada ya es parte de nuestra cultura en todos lados en todos lados mi quehado marito todos tenemos ya como cuerpo de luchador ya todos tenemos y más de esa cuarentena oye tú no tuviste de esos luchadores que eran así de plástico sí que siempre estaban así sí de plástico era el santo el santo era de ley todos eran el mismo nada más que te los pintaban diferente todos traían el torso descubierto y traían su mascarita todas iguales y nada más te lo pintaban entonces ya tenías tus luchadores ahí ya sí estaban más padres tus luchadorcitos ya les podías una capita ya tenías tu ring y el ring era ahí todo de plástico con liguitas me cortan las cuerdas eran padrísimos ah pues sí juguetes finalmente como no yo quisiera ver que los niños de ahora jugaran con los juguetes que uno jugó hay que hacer un programa de eso fíjate hay que luego hablar de los juguetes de antes pero hay que hacerlo igual te apuesto que los millennials que nos vean no van a saber que son muchos juguetes vamos poniendo las imágenes y vamos platicando y vamos viendo vamos haciendo como un test ¿no? me late me late me late bastante oye nuestro amigo Víctor Trejo nos comentó no importa quién fuera mejor Maradona o Pelé lo que importa es que sus goles me los disfruté mucho pues sí muchos disfrutaron los goles Silvia Caballero ya está mejor ya está mejores condiciones hay un hay un futbolista en el cielo pues sí claro ya la verdad es que importantísimo pues de destacar lo bueno ¿no? creo que es lo que importa y es lo que él deja tal pero eso de eso de los luchadores y todo Miquel Amarito yo creo que sí estaría padre sí fíjate que estamos también ya en pláticas no hemos querido todavía dar bien la noticia en forma pues pero estamos en pláticas ahí con con una empresa de estas organizadoras de las luchas para que nos traigan a uno que otro luchador y platicar con nosotros para toda la gente que le gusta esto esto del mundo de las luchas ¿no? va a estar interesante entonces yo creo que ya para diciembre ya para diciembre ya tenemos ahí para que te pongas hay que aventarse un tiro virtual ¿no? ah sí estaría padre ¿por qué no? no tienes ahí alguien con quien aventarte un tiro ahí que mientras estemos viendo que tú te un vecino algo que le digas vente porque yo aquí no tengo más que al Luger yo aquí nada más al Luger y al Tomás oye y al Tomás pero el Tomás está re flaquito ay sí te lo descuento bien rápido pobrecito el Tomásito está bien chavito está igual que Fabricio no Fabricio está más fuerte Fabricio está más fuerte imagínate Fabricio está más fuerte oye no bueno Tomás no fíjate pues como ¿cuántos años le calculaste Fabricio? pues como unos 22 a lo mucho no tiene menos creo que tiene si no me equivoco tendrá 19-20 más o menos sí se ve muy chavito muy chavito pero qué bueno que empiece tan joven en esto de de la comunicación porque va a llegar va a llegar lejos el Fabricio vas a ver vas a ver que no vas a ver que sí oye pues hay muchas cosas que han pasado y lamentamos esta muerte de muchos en Argentina yo creo que el sentimiento es es como como cuando murió aquí Juan Gabriel yo creo para muchos claro o José José tal vez o no sé en otros niveles a lo mejor Chespirito Cantinflas Pedro Infante Pedro Infante aunque diferentes épocas pero sí por supuesto es una pérdida sensible para el pueblo argentino como no y por eso les mandamos un abrazo porque hasta las mujeres son futbolistas allá me refiero pues que les gusta son pamboleras acá en México hicimos pambolero no sé si se diga igual allá en Argentina pero sí son amantes amantes del fútbol y por supuesto que Diego Armando era una de sus de sus grandes figuras señor pero bueno descansa en paz Diego Armando Mardona y Miquelito nosotros nos vamos hermano porque tenemos que chambear así es se nos acabó el tiempo tengan excelente día excelente miércoles mañana nos vemos tenemos a mi querida Katy con jueves de milagros así es que no se lo pueden perder nosotros nos despedimos gracias Marito síganos en las redes síganos en las redes ¿está? oye hay que voy a modificar hay que modificar sí 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 te lo voy a mandar te lo voy a mandar explícanos esto a ver aquí ahorita que están aquí explícanos en el Facebook entonces en Facebook me encuentran como Leonardo de Olarte ah pues está bien pues ahí está ya ves por eso tú mismo ni sabes qué onda es que no es que sabes qué este como tiene la D minúscula por eso pero es de mayúscula claro claro pero sí bueno ahí está el Facebook está bien L mayúscula D mayúscula nada más bueno acuérdate acuérdate que en el Facebook no importan las mayúsculas sí 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 y sí y sí trae apóstrofe y todo y el Instagram así está bien Leonardo Olarte 87 así me encuentro dice Leonardo Olarte Lito dice Leo Dolarte es que no no podía ahí si no ahí si no pude meter el apóstrofe pero está bien ahí si no pude meter sí pero está bien Leo Dolarte 87 para que sigan a mi querido Lito y este ya oye ya no hemos hecho TikTok hay que hacer otro TikTok Lito está bien ok hay que hacer otro TikTok bueno pues me late sí nada más tenemos dos TikToks pero vamos a hacer más TikToks estaría padre muy bueno estaría buenísimo pero bueno mi querido Marito nos vamos tengan excelente tarde hasta la próxima bye bye chau chau